Música Estamos en una nueva marcha, abrando el nuevo aniversario del golpe de Estado. Estamos juntos con los compañeros de Vicupiro, la fábrica de un cativo que está tomada ante el vaciamiento de la patronal. Bueno, en este nuevo 24 de marzo queremos expresar que hay una continuidad, no solo desde el punto de vista represivo con los casos de gatillo fácil, con los casos de más de 9.000 policías que siguen por las calles libres y que se procese, donde la mayoría de los genocidas siguen libres, sino que también hay continuidad desde el punto de vista del empresariado, que persigue, expulsa a delegados y a trabajadores. Somos decenas de trabajadores de distintos gremios, distintas fábricas. Hemos sido, estamos siendo procesados, unos cuantos, muchos despedidos. Bueno, estamos en esta marcha peleando por sobre todas las cosas, por darle continuidad a este fenómeno que se viene mirando desde abajo, que es el sindicalismo de base, que pelea contra la burocracia sindical, que pelea contra otros gobiernos y contra las empresas. Muestra de eso, son los compañeros de Vicupiro que hoy vinieron. Estamos juntos con trabajadores de la alimentación, junto con trabajadores de la salud, junto con trabajadores docentes, junto con trabajadores de la automotriz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos con Manuel, trabajador de Vicupiro. Bueno, contanos por qué estás marchando hoy. Estamos marchando por un tema de salario, que hace mucho que se nos da deuda. Tenemos tomado la fábrica hace aproximadamente un mes. y estamos en la lucha de reclamar lo que es nuestro hoy el 24 de marzo se cumplen 34 años de golpe de estado donde se atacó gran parte de la clase trabajadora hoy vemos como ustedes como el IVECO como el CRAF, se ve que hoy la patronal empieza a pegar a los trabajadores como vemos la importancia de que hoy estén parte de esa lucha acá más y bueno siempre la unión de todos los trabajadores porque eso es lo que hace la fuerza y bueno seguimos apoyándonos entre todos nosotros para una mejor causa a todo lo que se viene ¡Gracias! 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 Los mexicanos traidores para recuperar cuerpos de delegados y darse forma de organización democrática. Por todo esto decimos, basta de inflación, despidos y patotas, aumento de salarios, acorde a la canasta familiar. Trabajo que lujo para todos sin clientelismo. Reindicamos y apoyamos todas las luchas de los trabajadores ocupados y desocupados.